Buenos días, os doy la bienvenida a esta sesión en la que vamos a centrarnos en una de las funciones principales para planificar necesidades en SAP Business One versión para HANA. Deciros que en el sistema encontramos con varias funcionalidades para planificar nuestras necesidades. Un poquito aquí comentaros que la idea es tener una función que nos permita responder una serie de preguntas básicas. Preguntas que pueden ser, por ejemplo, ¿podré servir a mis clientes en fecha? ¿cuánto tengo que comprar? ¿cuánto tengo que producir? y ¿cuándo lo tengo que hacer? Lo dicho, en esta sesión nos vamos a centrar en el módulo de planificación de necesidades, pero no es la única función con la que contamos en SAP Business One on HANA para planificar necesidades. En concreto, en la versión para HANA tenemos funcionalidades ampliadas relativas a la funcionalidad que ya teníamos en SQL de ATP o Available to Promise. Nosotros en SAP Business One on HANA vamos a poder explotar esta funcionalidad fundamentalmente para saber si yo voy a poder entregar en fecha y más que eso, ya que esa pregunta también nos la puede dar el MRP o el planificador de necesidades, vamos a poder realizar un plan de entregas. No obstante, como hay bastantes novedades en lo relativo a la función de ATP, lo dejaremos para un futuro tutorial o un futuro webinar. En principio lo dicho, nos centramos en el módulo de planificación de necesidades, que es el que tenemos aquí, y lo que voy a hacer es hacer una ejecución del mismo. Os voy a explicar pantalla por pantalla pues qué definiciones tenemos que hacer, qué significa cada campo, pero comentaros que si queremos que esto funcione correctamente, lo primero que tenemos que hacer es una serie de definiciones básicas a nivel de maestro de artículos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarnos un listado de una familia de artículos que yo he definido, que son las del grupo, son los del grupo electrónica. Entonces, sacamos un informe de listado de artículos y simplemente vamos a ver en un único artículo qué tipo de definiciones tendríamos que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el primer artículo que es una materia prima, es un componente de producción que necesitamos para fabricar el producto terminado, que sería este de abajo. Pues abrimos la ficha de artículo y nos vamos a la pestaña de planificación. Aquí es donde tenemos que hacer las definiciones a nivel de artículo para que el MRP o el planificador de necesidades nos lo considere. Entonces, vamos a ir campo por campo explicando qué significan estos valores. El primer campo que tenemos es el método de planificación. Aquí nosotros le vamos a indicar si queremos que este artículo nos lo capte el planificador de necesidades. Si queremos que sea así, marcaríamos planificación de necesidades. Si no queremos que esto entre dentro del proceso de MRP, marcaríamos ninguno. Luego tenemos método de aprovisionamiento. Recordemos, lo que nos va a decir el MRP fundamentalmente es cuánto tenemos que comprar o cuánto tenemos que producir para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Entonces, este en concreto, como veis aquí arriba, es un artículo de compra y es un artículo que inventaríamos. Por lo tanto, el método de aprovisionamiento va a ser comprar. Si fuera un producto terminado o un producto que fabricamos, más bien, tendríamos que marcar producir. Luego pasamos al siguiente campo, que es el de intervalo de pedido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, en cuestiones de aprovisionamiento, nos puede interesar, por ejemplo, agrupar todos nuestros pedidos de compra en un día. Y esto es lo que nos permite hacer esta definición. Nosotros, en concreto, aquí le estamos indicando que para este artículo yo quiero que mis compras se agrupen de manera semanal los miércoles. Podríamos hacerlo a nivel de mes, para lo cual seleccionaríamos mensual y un día del mes, o podríamos hacerlo cada X días, con lo cual aquí, manualmente, pues indicaríamos la variable, ¿no? Cada cuántos días quiero yo pedir este artículo. Entonces, en principio le vamos a dar a cancelar y lo vamos a dejar como está. El siguiente campo es el de pedido múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le marco 10, como es este caso, básicamente, cuando hagamos compras, este artículo lo vamos a solicitar a nuestros proveedores en múltiplos de 10. Si fuera 5, pues serían múltiplos de 5. El siguiente campo es cantidad de pedido mínima. Esta definición, básicamente, y como el nombre indica, lo que nos indica, es que el mínimo pedido que vamos a hacer de este artículo son 30 unidades. Y luego pasemos aquí a una definición que no vamos a ver hoy, pero que está relacionado con la funcionalidad de ATP o Available to Promise. Básicamente esto funciona con reglas de verificación que tenemos que definir y asignar en este campo. El siguiente campo también es bastante importante, ya que nos indica aquí ciclo de fabricación. Ojo, esto puede ser un poco engañoso, ya que esto, este campo, no sólo cuenta para fabricación, sino también para compras. Y lo que significa es que el proveedor tarda en servirme este artículo 4 días. Si fuera un artículo de producción, básicamente lo que indicaríamos aquí es que tardamos 4 días en fabricar. Y en el último campo pone aquí días de tolerancia. Básicamente esto es un margen de error. O sea, nosotros aquí podemos indicar que, por ejemplo, yo tardo en fabricar un artículo 4 días, pero puedo tener un día más o menos de retraso. Entonces lo indicaríamos en este campo. Y estos son los criterios, estas son las definiciones sobre las que va a trabajar el MRP. Vale. Entonces cerramos el artículo, no vamos a grabar nada. Y ahora, antes de ir al MRP, deciros que yo básicamente parto de una situación en la que no tengo mucha idea de lo que me están pidiendo nuestros clientes ni de los pedidos de compra que yo tengo en marcha. Ya que eso, por supuesto, va a influir en mi planificación. Si quisiera saberlo, pues bueno, ya sabéis que para ver pedidos que yo tenga en marcha me puedo ir a los módulos de ventas o de compras y abrir el informe de listas de partidas abiertas. Como veis, yo aquí tengo unos pedidos de cliente que ya están mecanizados en el sistema. Yo en concreto, pues por ejemplo, tengo este en el que me están pidiendo un artículo de fabricación, un producto terminado de la familia electrónica y que me he comprometido a entregarlo el día 23. ¿Vale? Y luego tengo otro, también para el mismo producto, que ya me he comprometido a entregarlo el día 27. Por otro lado, también tengo pedidos de compra ya mecanizados en el sistema. Yo sé si habrá alguno de estos, vamos a ver. Este no aplicaría porque no es de la familia electrónica. Pero este sí. Este, como veis, son de la familia electrónica y yo ya tengo un pedido que en principio me lo van a entregar el día 25. ¿Vale? Entonces, por supuesto, estos pedidos que tenemos ya en marcha nos lo va a considerar el MRP. La idea de fondo, como os digo, es en base a lo que me han pedido mis clientes, el MRP me va a sacar un informe de situación, me va a sacar un cronograma con las fuentes de oferta y demanda y me va a hacer una serie de recomendaciones de aprovisionamiento. En concreto, de compras o de producción. Es decir, cuánto tengo que comprar yo, cuántos componentes tengo que comprar para poder fabricar mi producto terminado, ya que el producto terminado necesita de dichos componentes, y cuánto tengo yo que fabricar para poder servir esos pedidos en fecha a mis clientes. Y, por supuesto, también va a jugar el MRP con el marco temporal. Es decir, cuándo tengo que hacer los pedidos de compra y cuándo tengo yo que planificar mis órdenes de producción. Entonces, bueno, sin más preámbulos, nos vamos al módulo de planificación de necesidades. Abrimos aquí y lo que vamos a hacer directamente es ejecutar el proceso. Entonces, vamos a ir pantalla por pantalla mirando cómo funciona esto. Bueno, el primer paso sería un poquito una introducción y pasaríamos al siguiente. Aquí lo que puedo hacer yo con la función de planificación de necesidades o MRP es ya seleccionar un escenario que yo ya tenga grabado. Es decir, los criterios que yo he utilizado en mi ejecución de MRP los puedo grabar y los puedo reutilizar. Lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo es crear un escenario nuevo. Entonces, le ponemos un nombre. Y una descripción. Y pasamos al siguiente, donde ya vamos a poder hacer definiciones. Lo primero que nos va a pedir aquí es el horizonte de planificación. Esto básicamente lo que significa es el marco de tiempo en el que el MRP va a realizar el análisis. Entonces, nosotros le meteríamos una fecha de inicio, por ejemplo, la fecha de hoy y podemos meterle directamente la fecha de fin o podemos ponerle ya directamente la longitud del horizonte de planificación. Es decir, hasta dónde queremos que el MRP nos analice la situación que tenemos en cuanto a compromisos con clientes, aprovisionamiento. Entonces, otro campo que os quiero destacar es visualizar datos en periodos de... Esto básicamente lo que nos indica es el muestreo del horizonte de planificación. Es decir, cuando me saque el informe, ¿cómo quiero ver yo los datos? ¿En periodos de un día? ¿De una semana? ¿De un mes? O jugar, por ejemplo, ¿no? Que me lo saque o que me muestre el informe en periodos de dos días. Lo podría hacer. Yo, como en este caso, pues tenemos un horizonte que es relativamente corto, 14 días y quiero que me saque el máximo detalle posible, lo voy a dejar en un día. Luego también destacaros aquí que el MRP nos considera las vacaciones que hemos definido y los fines de semana. Si, por ejemplo, el sábado no trabajamos. Esto lo que va a hacer el MRP es, en función de las vacaciones, tanto de la empresa como de nuestros clientes y proveedores que tengamos definidas, pues nos va a ajustar los pedidos. Luego tenemos aquí otro pincho, otra casilla, que es ignorar ciclo de fabricación acumulado. Esto básicamente hace lo que el nombre indica. Recordad que en la pestaña de planificación habíamos hecho una definición que era el ciclo de fabricación, que os he explicado que también servía para ciclo de compra y básicamente lo que nos permite este pincho es ignorarlo. Y luego aquí, en el último campo, básicamente también lo que quiere decir esto es cómo queremos que el MRP, a la hora de generarnos el informe, nos muestre los datos, nos muestre los resultados. Si aquí le marco secuencia de ensamblaje, nos va a enseñar los artículos por el orden que hay marcado en la lista de materiales. Si es un artículo de producción o si son componentes de producción. Nos va a poner los productos terminados al principio del listado y luego los componentes después. También, por ejemplo, si somos una empresa que no tenemos fabricación, podríamos ordenar el informe por número de artículo, por código, por descripción de artículo o por grupo de artículos. Entonces un poquito aquí tendremos que seleccionar lo que más nos interesa. Y luego, por último, aquí hay tres casillas. Bueno, la más importante es la última. La otra, pues básicamente las otras dos son visualizar artículos sin requisitos, es decir, que no tenemos necesidad de realizar ningún aprovisionamiento, ninguna producción, y visualizar artículos solo seleccionados, que son los que vamos a seleccionar después. Bueno, esto es un poco de cajón. Aquí lo único que os quiero destacar es la opción de simulación. Bueno, esto es interesante si queremos jugar o queremos hacernos preguntas del tipo ¿qué pasaría si hiciera esto? Concretando, al marcar este pincho, básicamente cuando ejecutemos el MRP no nos va a generar ninguna recomendación. Lo podemos usar, esta opción, pues para jugar un poquito con escenarios que nosotros creemos y que no tengan ninguna consecuencia en el sistema. Bueno, entonces, dicho esto, pasamos a la siguiente ventana y aquí ya vamos a hacer la selección de artículos que nosotros queremos analizar con el MRP. Como os he dicho, vamos a trabajar con los artículos que son de la familia electrónica. Entonces, para hacerlo, pues pincharíamos artículos seleccionados, yo solo voy a elegir los artículos que a mí me interesan y los añadiríamos con el botón de añadir artículos. Entonces, seleccionamos los de electrónica y nos los saca. Aquí podemos hacer más cosas. Si hubiéramos marcado la primera opción, artículos todos, pues nos sacaría todo el listado de artículos. Y luego, ya por último, comentaros o destacar que tenemos otra opción que es actualizar artículos seleccionados. ¿Para qué sirve esto? Si yo aquí selecciono todos mis artículos y pincho este botón, lo que puedo hacer es una actualización masiva de todas las definiciones relacionadas con planificación. Esto básicamente son los datos que habíamos visto en la pestaña de planificación del maestro de artículos. Bueno, yo en principio aquí no quiero tocar nada, entonces no voy a hacer ninguna actualización. Lo vamos a dejar como está. Podríamos ya grabar el escenario con este botón. ¿Vale? Y si no, pues ya pasaríamos a siguiente. Luego aquí nos marca las fuentes de datos de inventario, como veis. Bueno, ya sabéis que los documentos de compra y venta se realizan contra un almacén. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Podemos tener un criterio a nivel de almacén estándar de la empresa, ¿vale? Es decir, toda la oferta y demanda que nos genere el MRP la vamos a poder consolidar en el almacén estándar que hemos definido o si no, podríamos hacerlo de forma separada por almacenes. A mí me interesa, en este caso, hacerlo de esta manera. Entonces, en concreto, vamos a seleccionar solo dos almacenes. El general y un almacén SAT que tengo en Madrid. Luego tendríamos unas opciones con las que podríamos jugar también, ¿no? Que es incluir la demanda actual o, más bien, no actual, sino en el horizonte de planificación para este almacén en concreto e incluir el inventario existente. Es decir, que nos considere estas variables. Cuando decimos incluir demanda, pues se refiere a pedidos de cliente que tengamos contra ese almacén. De la misma oferta que incluir oferta, si marcamos esta opción, lo que nos dice es que nos va a considerar pedidos de compra que tengamos contra este almacén o, digo, también órdenes de fabricación que van a ir contra este almacén en concreto. Entonces, lo dicho, lo vamos a dejar así y vamos a ir al siguiente escenario. Al siguiente paso. Esta ya sería la última pantalla antes de realizar la ejecución del MRP. Y aquí, básicamente, lo que le estamos indicando es las fuentes de datos de documentos. Tened en cuenta que el MRP lo que nos mira son, como os he dicho, fuentes de oferta y de demanda, que al final esto nos viene de documentos que ya tenemos mecanizados en el sistema. Y es lo que vamos a definir aquí. Aquí yo tengo unas opciones que vienen por defecto, de tal manera que el sistema, pues, por ejemplo, me va a considerar como oferta pedidos de compra, acuerdos globales de compra, y como demanda me va a considerar pedidos de cliente y acuerdos globales de venta. También me va a considerar órdenes de fabricación, que esto, por supuesto, será una fuente de oferta, ¿no? Porque yo cuando fabrico me estoy aprovisionando de un artículo. Luego, antes de incidir más en esta pantalla o en esta sección, comentaros las opciones de rango de tiempo que tenemos aquí. Si yo le digo que solo quiero considerar lo que tengo dentro del horizonte de planificación, pues el MRP se va a ceñir a eso. A mí me interesa incluir datos históricos. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo fuentes de oferta, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, pedidos de compra que he hecho fuera del horizonte de planificación que he hecho en el pasado, pues al incluir esta opción, el MRP me va a incluir una columna de más, que va a ser datos antiguos, y en la que yo voy a poder abrir, bueno, es una ventana, y me va a marcar, en plan, los pedidos de compra que yo ya tengo mecanizados en el sistema, ¿no? Y que me van a permitir, pues también aprovisionarme de stock en el almacén que hemos considerado en la pantalla anterior. Entonces yo, en principio, esto es criterio personal, pero yo recomendaría que marquéis esto siempre. Bueno, volvemos aquí. Yo os he dicho que aquí definimos los documentos que van a funcionar como fuentes de oferta y de demanda, pero añadir que yo podría incluso crear restricciones. O sea, yo, por ejemplo, podría decir, oye, mira, considérame todos los pedidos de compra menos estos. Entonces marcaré aquí restringir pedidos, y si tengo opción de añadir documentos, pues le daría aquí añadir documentos, y le diría, oye, mírame todos, todos los pedidos de compra menos los documentos que te marco aquí. Entonces, bueno, tendríamos la posibilidad de hacer eso. Luego aquí tenéis un desplegable que indica el nivel de stock. Con esto básicamente marcamos hasta qué nivel queremos que nos aprovisionen las recomendaciones que nos va a generar el MRP. O sea, lo que os he dicho, al final el MRP nos va a generar documentos de compra y órdenes de fabricación. Entonces, para marcar cuánto tengo que comprar o cuánto tengo que fabricar, yo lo puedo hacer contra un criterio que es este. Aquí podemos seleccionar aprovisioname hasta el nivel necesario, que esto básicamente lo que nos haría es aprovisionarnos justo hasta el nivel que los clientes nos están demandando. Con lo cual, una vez que sirvamos a los clientes, el stock se nos va a quedar a cero. Pero podríamos jugar con otras opciones. Podríamos marcarle la opción de mínimo. Entonces, si yo tengo definido en el maestro de artículo un stock mínimo, un nivel de stock mínimo, pues nos aprovisionaría hasta ahí. También podríamos hacerlo con el criterio de stock máximo o con una media entre el mínimo y el máximo. Entonces, bueno, tenemos que jugar un poquito con lo que nos interese. Por ejemplo, si no nos interesa tener stock de más en el almacén y queremos trabajar con lo justo, pues marcaríamos necesario. Aquí tenemos la pestaña de pronóstico que voy a dejar al final porque aquí en la versión parajana tenemos novedades que os quiero enseñar. Entonces, antes de llegar a eso, nos vamos a meter con las recomendaciones. Lo que os he dicho, el MRP al final nos va a generar unas recomendaciones que no son más que propuestas de documentos de aprovisionamiento. ¿Qué tipos de documentos? Pues los que vamos a marcar aquí. Si son documentos de compra, yo le puedo decir, mira, generame solicitudes de compra directamente o generame ya pedidos de compra directamente. Recordemos que el pedido de compra supone un compromiso por parte del proveedor. Es decir, el proveedor con el pedido se compromete a servirnos en tal fecha y esto al final lo que nos hace es generar un apunte de solicitado en el estatus de stock del artículo. Si no queremos llegar a ese paso y queremos hacer el flujo logístico completo de compras, pues marcaríamos la opción de solicitud de compra que como ya sabréis es un documento de naturaleza interna, podríamos decir, en el que nosotros informamos a la compañía de nuestras necesidades de aprovisionamiento. Pero esto a la solicitud de compra no te genera un solicitado en el estatus de stock. Luego tenemos aquí dos opciones que es generar la solicitud de compra o la recomendación en el almacén que tiene demanda o generarla en el almacén estándar para los artículos que esta es una definición que hacemos a nivel de maestro de artículos. Yo en principio le voy a decir que me considere los almacenes en los que tengo demanda. Es decir, ya sabéis que los pedidos se hacen contra un almacén, los pedidos de cliente también, entonces le voy a decir que básicamente me apunte al almacén que yo tengo en los pedidos de cliente. Luego tenemos aquí esta opción órdenes de fabricación que viene marcada por defecto. Es una opción básica ya que la fabricación, como he repetido, es también una funda de aprovisionamiento. Y luego el último pincho, la última casilla, son solicitudes de traslado. Esto es interesante que lo consideréis porque os puede pasar que no tengáis stock en el almacén contra el que se están demandando producto, pero igual lo tenéis en otro almacén. Entonces, si intuís que eso puede ser así, lo suyo sería que la MRP recomendará un traslado. Entonces, si ese fuera el caso, pues marcaríamos aquí. Dicho esto, y antes de ejecutar la MRP, vamos a meternos, vamos a dar unas pinceladas de las funciones de pronóstico. Nosotros podemos trabajar con pronósticos en el sistema, no solo con uno, sino incluso podríamos cargar múltiples pronósticos, como marca esta opción. Yo incluso podría grabarme mis pronósticos y volverlos a utilizar. Entonces, no vamos a trabajar con pronósticos en este ejemplo para que lo veáis un poquito más claro, pero os voy a enseñar un poquito qué opciones tendríamos. Entonces, en cuanto a pronósticos, vamos a definirlo, simplemente para que veáis, y comentaros que aquí tenemos a la hora de generar un pronóstico dos opciones principales. La previsión básica, que funciona exactamente igual que en la versión para SQL, y la previsión inteligente, que es una novedad de HANA y que utiliza algoritmos de análisis predictivo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para grabar un pronóstico, pues bueno, es indicarle un código. Voy a poner este. Le ponemos una descripción y le decimos aquí, pues las fechas para las que vamos a aplicar este pronóstico. Y en principio, pues lo voy a hacer del 1 de mayo al 31 del 12, con vista mensual. Entonces, aquí teníamos varias opciones. Podríamos hacerlo a mano. Yo aquí podría ir metiéndole artículos. ¿Vale? Eligiría uno. Vamos a hacer la prueba. Eligiríamos un almacén con el que va el pronóstico y yo a mano le podría meter unos valores, ¿no? Y le podría decir, pues básicamente, yo en mayo, en junio, en julio, pronóstico que me van a hacer estas cantidades de pedido. Me van a pedir 20 unidades para este artículo. Es un pronóstico, pues un poquito que nosotros pues hacemos manual, ¿no? De forma intuitiva. Bueno, este igual, evidentemente, no es lo más operativo. Lo que probablemente nos interese es generar un pronóstico en base a nuestra historia. Es decir, si yo el año pasado o el semestre pasado me han hecho estas cantidades de pedidos para estos artículos, pues quiero traer esa información. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo y de hecho es una función que como os digo ya estaba en SQL. Entonces, básicamente, vamos a hacer un repasito de cómo funcionaba en SQL. Yo aquí en la ventana de generar pronósticos le indicaría para qué artículos queremos hacer el pronóstico. ¿Vale? Yo aquí puedo seleccionarlo por artículo, por proveedor por defecto o por almacén por defecto. Voy a dejar como artículo, voy a seleccionar todos y aquí voy a seleccionar también todos los artículos, no me voy a limitar a electrónica. Podríamos generar la previsión para un almacén, para todos, para los que queramos. Yo en principio voy a seleccionar los dos que os he comentado al principio, lo dejamos así y si yo lo dejo así simplemente lo que me va a hacer esta ventana es traerme todos los artículos a la ventana principal de pronósticos. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es darle a opciones avanzadas ya que lo que me interesa es utilizar la historia de mis pedidos, ¿vale? La historia de mi demanda para volcarla a este arco histórico o a este arco de tiempo de la ventana principal de pronósticos que como os he dicho es del 1 de mayo al 31 del 12 de este año. Entonces para hacer esto iríamos a opciones avanzadas como os digo y le diríamos quiero un pronóstico generado por el sistema según el historial de ventas ¿Vale? Entonces aquí tenemos dos opciones o considerar el historial de ventas en base a pedidos de cliente o en base a entregas y facturas de clientes y a la hora de hacer el cálculo del pronóstico tenemos dos opciones hacerlo en base a promedio simple con lo cual nos va a hacer el reparto de cantidades en cada mes en este caso por promedio simple va a hacer una media o por historial mensual esto básicamente lo que va a hacer es volcarme los datos de pedidos que definamos o que indiquemos en estas fechas del histórico entre todos los meses yo lo voy a hacer por promedio simple y le vamos a decir quiero que me generes un pronóstico en base a lo que me pidieron el 1 del mayo del 2018 al 31 del 12 del 2018 le damos a ok y me sale una pantalla de aviso lo que veis aquí para borrar y sobreescribir los datos de pronósticos existentes para estos artículos selecciono ok pues le damos a ok y aquí lo veis yo lo año pasado pues tuve una serie de pedidos de mayo a diciembre de estos artículos vale y aquí lo que me ha hecho para alimentarme las cantidades es hacer la media yo tuve una cantidad de pedidos lo que he hecho es repartirme el volumen total de pedidos de 2018 en concreto entre los meses de mayo y diciembre entre todos los meses vale y con esto me ha generado un pronóstico que se va a aplicar de mayo a diciembre de este año vale esto es lo que nos haría deciros que esta es una función que para las empresas que estéis utilizando Business One sobre SQL ya la tenéis y os recomendamos que uséis pero tenemos otra opción en HANA tenemos la opción de generar previsiones de forma inteligente que llama y por qué lo llama así porque aquí nos va a aplicar algoritmos de inteligencia o más bien bueno iba a decir inteligencia de negocio más bien de análisis predictivo vale en concreto nosotros aquí le podemos indicar un método de cálculo en el que tenemos una opción estándar bueno más bien tenemos dos tenemos dos algoritmos de análisis predictivo ya definidos en el sistema que ya vienen de serie digamoslo así nosotros podríamos trabajar con uno directamente o podríamos darle a selección automática que es lo que yo voy a hacer por lo demás funcionaría pues de la misma forma yo aquí le seleccionaría en plan qué artículos quiero incluir en el pronóstico si me quiero basar en el historial de ventas en base a qué documentos me quiero basar si es pedido de cliente si es entrega si es factura vale y si quisiera por ejemplo pues trabajar por familias en base a las propiedades que he definido y quiere seleccionar solo artículos de electrónica pues lo marcaría aquí y en principio lo voy a hacer como en el caso anterior voy a voy a trabajar con todos los artículos y lo que voy a hacer aquí es simplemente generar el pronóstico vale pues ya lo tendríamos básicamente aquí lo que me ha generado es un pronóstico vale aquí vemos el detalle por línea de artículo me ha cogido todos estos artículos como veis vale ahí está vamos a ampliar un poquito y vemos vale estos artículos o este pronóstico lo ha generado en base al método de cálculo que hemos marcado aquí selecciona automática que en concreto él me habrá seleccionado uno de estos dos algoritmos vale y aquí lo que tenemos abajo pues es digamos un gráfico vale que nos representa de forma visual el pronóstico si queremos guardarnos este pronóstico lo que haríamos es grabar y cerrar o también lo podríamos grabar como modelo si queremos vale lo voy a grabar y cerrar no sale la ventana de antes si queremos borrar y sobreescribir le damos a ok y aquí lo tenemos este es un pronóstico generado con algoritmos de análisis predictivo y es una función que solo está disponible para HANA si queréis conocer más detalles de análisis predictivo de algoritmos en el blog de Oreca IT tenemos algún artículo es un aspecto que nuestro departamento de inteligencia de negocio pues trabaja con asuidad en varios clientes y si tenéis inquietud por saber pues cómo funcionan estos algoritmos os recomendamos que nos escribáis en el blog nos escribáis en la sección de comentarios pues un poquito para poneros en contacto con las personas que os van a poder responder en este asunto de forma rigurosa entonces bueno yo lo he dicho no voy a trabajar con pronósticos en este ejemplo si queréis solicitarlo si queréis que hagamos algún caso en el futuro lo he dicho pues lo solicitáis y lo hacemos entonces yo en principio voy a cancelar esto y ya lo que vamos a hacer es ejecutar para el MRP vale pues aquí tenemos el informe en el que lo he dicho nos muestra aquí todos los artículos que tengan requerimientos de aprovisionamiento de la familia de electrónica entonces nos los ha ordenado como veis siguiendo el orden de la secuencia de ensamblaje primero el producto terminado que es este IEDPT y después los componentes que necesitamos para fabricar el artículo en cuestión vale pues la se ha puesto por orden y luego también aquí nos ha generado unas recomendaciones lo dicho tenemos recomendaciones de compra en concreto solicitudes de compra que veis aquí y tenemos también que nos ha propuesto una orden de fabricación aquí como veis en las recomendaciones nos pone todo el detalle o sea el sistema ya nos dice cuando tenemos que liberar los documentos con qué vencimiento los deberíamos mecanizar en el sistema nos ha traído ya los proveedores por defecto de cada artículo los precios que hemos marcado en las listas la lista principal de precios en fin ya no está toda la información esto lo he dicho estos son recomendaciones esto no supone que se vaya a postear o se vaya a mecanizar ningún documento en el sistema simplemente el MRP va a grabar o nos va a dar la posibilidad de grabar estas recomendaciones y nosotros luego a través de la función de recomendaciones podremos decidir si generamos documentos que es lo que vamos a ver al final y en principio lo que quiero ver con vosotros es el análisis de este informe vamos a leerlo para dos artículos en concreto como veis aquí nos muestra el horizonte que habíamos marcado que es de 14 días en concreto hasta el día 5 nos muestra una pestaña de datos futuros esto si tuviéramos en plan algún pedido de cliente alguna orden de fabricación planificada pues fuera de fechas lo podríamos ver aquí nos sale un botoncito y podríamos abrirlo aquí ya veis que me ha traído la columna de datos antiguos porque yo le he marcado la opción de sacarme datos históricos entonces vamos a abrir el artículo final el artículo del producto terminado más bien entonces veis que aquí nos da pues nos proporciona el MRP una serie de filas stock inicial que es el stock que tenemos de partida las fuentes de oferta esta aquí básicamente nos va a indicar las fuentes de aprovisionamiento sean pedidos de compra que ya tenemos mecanizados en el sistema sean órdenes de fabricación que es lo que va a ocurrir en este caso ya que este producto es de fabricación sean fuentes de demanda esto básicamente lo que nos va a enseñar es los documentos de pedidos de cliente en los que nosotros nos hemos comprometido a entregar este producto al cliente y en qué fechas por supuesto y el stock final con el que nos quedamos entonces bueno vamos a hacer una lectura paso por paso básicamente lo que me dice aquí es que yo antes del día 23 que es día de hoy partía con un stock inicial de 30 hoy tengo una demanda que me viene de un pedido de cliente y que vence hoy encima ¿vale? efectivamente como veis pinchamos el botón vamos a hacerlo otra vez pinchamos y nos indica aquí que yo tengo un documento 348 que es un pedido de cliente lo abrimos y veis yo me había comprometido a entregarle este producto al cliente a día de hoy en concreto le voy a entregar 5 unidades de este producto entonces esto es lo que nos enseña el informe del MRP yo tenía 30 tengo que entregar 5 me quedo al final con 25 el día de mañana me voy a quedar con 25 en los días 25 y 26 es fin de semana no vamos a hacer nada pero luego pues viene el lunes y al lunes ¿qué pasa? pues el lunes ya tenemos un problema el lunes resulta que yo aquí tengo una demanda de 65 vamos a ver de dónde viene esto pincho el botón y efectivamente yo aquí tengo otro pedido de cliente el 349 que tiene un vencimiento a día 27 ¿esto qué quiere decir? pues que yo el lunes 27 me había comprometido a entregar a este cliente pues 65 unidades de este artículo ¿y qué va a pasar? pues que me quedo sin stock voy a tener un stock final de menos 40 ¿vale? entonces el día 28 también andaré con stock negativo y el día 29 vemos aquí aquí arriba que me pone un 50 esto va a ser una recomendación abrimos y efectivamente ¿qué me está diciendo aquí el MRP o qué me está recomendando? que yo debería generar una orden de fabricación que tenga un vencimiento para el día 3 de junio y por una cantidad de 50 como no es marcar entonces lo dicho vamos a ver luego en plan qué pasaría el día 23 que ya veis que está aquí también pero seguimos en el día 29 ¿vale? el día 29 resulta que yo también tengo aquí una oferta vamos a ver de dónde nos viene esta oferta clico aquí y resulta que yo tenía ya una orden de fabricación mecanizada en el sistema o planificada que vencía el día 29 que es este mismo día en cuestión entonces abrimos la orden de fabricación y efectivamente como veis aquí yo esta orden de fabricación la tengo planificada la debería liberar el día 24 y debería esto terminar de fabricarse el día 29 ¿vale? esto por supuesto estas fechas este ajuste de fechas con el vencimiento también toma como criterio el ciclo de fabricación que habíamos indicado ¿vale? o que tengamos definido en el maestro de artículos entonces lo dicho me pone aquí que el día 29 me vence esta orden yo ya debería tener fabricados 40 para el día 29 y por eso me deja el stock a cero ¿vale? o sea básicamente aquí lo que lo que pasaría es que yo aquí de esta demanda solo voy a poder servir 25 me van a quedar 40 y los otros 40 los tendré que servir pues el día 29 ¿vale? que es cuando yo me va a vencer otra orden de fabricación el día 30 me voy a quedar con un stock de cero y el día 31 vemos que tenemos otra fuente de demanda vamos a venir o vamos a ver de donde nos viene abrimos y resulta que tenemos otro pedido de cliente con fecha de vencimiento del 31 abrimos y efectivamente tenía yo aquí otro pedido de cliente que habíamos mecanizado el 21 me he comprometido a entregarlo el 31 y debería entregar 50 unidades entonces claro pues aquí me vuelvo a quedar con stock negativo ¿vale? me quedo con stock negativo el 1 y el 2 es fin de semana no podemos hacer nada y viene el día 3 de junio en el que yo ya me voy a provisionar de estos 50 que me están pidiendo a través de una orden de fabricación ¿qué orden de fabricación? la que nos está recomendando aquí fijaros que siempre las recomendaciones vienen en la línea superior desde aquí lo he dicho me recomiendo una orden de fabricación que venza el 3 yo como tengo un ciclo de fabricación pues creo que era de 3 o creo que eran 3 días o 4 días no recuerdo pues me va a vencer el día 3 ¿vale? y aquí es donde donde yo pues en principio debería tener stock de esta referencia para poder servirle al cliente esto ya lo veremos en otro futuro tutorial pero esta función se compagina muy bien con con la funcionalidad de ATP o de Available to Promise ya que podemos generar también un plan de entregas es decir gracias al ATP nosotros podríamos decirle oye pues mira a tal cliente le puedo servir con toda seguridad tal día y a partir de ahí yo puedo generar un plan de entregas para los días sucesivos en base a mis fuentes de aprovisionamiento ¿vale? pero bueno ya veis que aquí en este caso el sistema nos ha considerado ya no solo los pedidos de cliente que tenemos mecanizados sino que también el sistema nos considera los fines de semana nos considera el ciclo de fabricación y no solo eso yo por ejemplo si para un componente pues tardo en aprovisionarme cuatro días que es más que el ciclo de fabricación pues el sistema también me lo va a considerar entonces un poquito para ilustrar esto último vamos a irnos a un componente vamos a irnos por ejemplo a esta junta tórica ¿no? y vamos a leer el informe pues como veis aquí yo parto para este artículo esta junta tórica de un stock inicial de 75 el día 24 pues a mí me demandan 80 ¿de dónde me demandan 80? vamos a verlo pues de una orden de fabricación efectivamente ¿por qué? pues porque este componente ¿vale? lo necesitamos para fabricar el producto terminado en concreto esta orden de fabricación que la habíamos visto antes que es la que nos vence el día 29 testamos es que lo que va a pasar yo me voy a quedar con con un stock de de menos 5 me pone aquí ¿no? pero el día 23 tenemos aquí una recomendación de 100 ¿vale? vamos a verlo otra vez aquí el sistema me propone que el día 23 ¿veis? aquí en la parte superior recordemos que en la parte superior nos muestra siempre las recomendaciones del sistema y aquí en concreto me está diciendo que yo debería generar una solicitud de compra con un vencimiento del día 29 ¿vale? en concreto aquí ¿veis? me dice que lo genere aquí va a vencer el 29 si yo pincho aquí el día 29 en la fuente de oferta pues me pone también el documento ¿no? o más bien la recomendación entonces lo dicho vamos a ver un poquito al día en el que estábamos aquí nos estaban demandando 80 de un orden de fabricación nos quedaríamos con menos 5 pero el día 25 ¿vale? que es fin de semana pues tenemos tenemos un documento de aprovisionamiento en concreto esto es un pedido como veis aquí de compras el 380 en el que si lo abrimos efectivamente yo ya tenía un documento mecanizado en el sistema en el que yo me aprovisionaba de 5 unidades de la junta tórica ¿vale? cerramos deciros una cosa por si os llama la atención que haya un pedido aquí el día 25 a ver el MRP si nos va a considerar las vacaciones pero nosotros a la hora de generar documentos en el sistema podemos o tenemos la posibilidad de a pesar de que no trabajemos o que hayamos definido que los fines de semana o el sábado no se trabaje tenemos la posibilidad de mecanizar en plan los los documentos en fin de semana la cosa es que lo queramos hacer o no esto pues puede ser interesante por ejemplo si os dice un proveedor que solo os puede entregar el sábado y no trabajáis pues bueno si un responsable de compras se compromete a recepcionar este pedido del sábado el sistema os va a dar la posibilidad de hacerlo ¿vale? entonces bueno lo dicho nos habíamos quedado aquí con menos 5 el sábado 5 estaríamos con un stock negativo de menos 5 pero el mismo día nos aprovisionamos de estas 5 unidades y nos quedamos con el stock a 0 hasta el día 29 en el que yo me aprovisiono o me debería aprovisionar de 100 ¿vale? a través de una solicitud de compra que nos recomienda que generemos el MRP ¿vale? esto es lo que os había enseñado antes y a su vez el día 29 vamos a tener una oferta de demanda de 100 vamos a ver dónde viene esto bueno vale aquí pues condición previa de planificación de necesidades ¿de dónde me vendrá esto? de un orden de fabricación ¿cómo lo sé? pues vemos que este artículo me pone condición previa de planificación de necesidades y menciona a este artículo que es el PT es el producto terminado recordemos que esto es un componente es una materia prima de este artículo y básicamente lo que me está diciendo aquí es que ya para el día 29 me va a consumir 100 unidades para fabricar esto ¿vale? de hecho si abrimos el artículo anterior que es el producto terminado pues ya vemos aquí que teníamos una orden de fabricación esta es ¿veis? con lo cual la orden de fabricación para fabricar el PT el producto terminado me la enlaza con el consumo de componentes que yo voy a tener para ese día ¿vale? ¿y qué va a pasar después? pues que me quedo con el stock a cero me quedo con el stock a cero ¿por qué está a cero? bueno pues básicamente porque nosotros le habíamos indicado en los criterios del MRP que solo nos íbamos a provisionar hasta el nivel necesario ¿vale? bueno comentaros que este es un ejemplo sencillo deciros que no obstante este informe debería dar pie a la reflexión o sea nosotros teníamos la posibilidad aquí de si vemos que por cualquier motivo no nos vamos a poder comprometer en fechas a los clientes pues igual tenemos que abrir pues ciertos documentos que ya tengamos mecanizados en el sistema y ajustar las fechas reajustar las fechas o coger el teléfono incluso y llamar a nuestros clientes y decirles pues mira yo para tal día por el motivo que sea igual no te puedo servir lo vamos a reajustar ¿no? entonces yo aquí lo que lo que os invito es que utilicéis este informe como una fuente también de reflexión y una oportunidad también pues para reajustar las fechas de los pedidos que ya tengáis mecanizados en el sistema a la realidad ¿no? entonces bueno lo que podéis hacer sería pues hacer un reajuste de fechas volver a ejecutar el MRP que es cuestión de segundos y ya pues nos generaría unas nuevas recomendaciones también lo dicho lo veremos en un futuro tutorial pero la función del MRP va muy de la mano de la nueva funcionalidad de ATP y de plan de entregas o sea recordemos que el ATP al final ya lo vamos a ver con más detalle pero la función de esta funcionalidad ¿no? de ATP es básicamente indicar cuando yo me puedo comprometer a servir tantas cantidades en tales fechas esa es la función y generar un plan de entregas realista en el que yo me pueda comprometer le puedo decir al cliente oye pues te voy a enviar esta cantidad de artículos este día y esta otra estos otros días ¿no? lo podríamos indicar entonces bueno sin más preámbulos vamos a finalizar el proceso y aquí el último paso sería indicar si queremos grabar estas recomendaciones yo le voy a decir que sí y ya para terminar vamos a ver cómo nos sacaría las recomendaciones en la función de recomendación del pedido ¿no? las hemos grabado y entonces para verlas tendríamos que ir a esta función abrimos y aquí le indicamos qué escenario o sobre qué escenario queremos sacar las recomendaciones ¿no? estos son los escenarios que ya teníamos grabados en el sistema y le voy a decir pues mira sácame todas las recomendaciones que tengamos de fecha de hoy ahí ya hemos hecho creo que la planificación hasta el día 5 o 6 de junio pues bueno mira por si acaso lo voy a poner hasta el 7 de junio le damos a ok esto no es más que un filtro ¿vale? le damos a ok y aquí nos saca estas son las recomendaciones o el informe de recomendaciones que nos había generado la ejecución de MRP yo aquí si quiero crear si quiero mecanizar ya directamente estos documentos en el sistema y de forma automática le daría que a crear seleccionaría todos le damos a actualizar y ya nos hubiera generado estos informes en el sistema perdón estos documentos en el sistema otra opción que yo tengo es de es la de pues manipular o realizar cambios sobre este informe aquí ya el sistema nos propone estas cantidades en base a los criterios que le hemos indicado en el MRP que a su vez vienen de de requerimiento de aprovisionarnos hasta el nivel necesario pero yo podría decirle oye pues me quiero aprovisionar en vez de 100 130 por ejemplo vamos a poner actualizar el precio de la línea y confirmar la cantidad nueva pues sí por ejemplo ¿vale? podríamos ajustar las fechas de vencimiento podríamos cambiar el proveedor por defecto podríamos cambiar los precios y ya nos generaría documentos ¿vale? sobre los criterios sobre las definiciones que hemos hecho aquí incluso podríamos cambiar el almacén como veis si estamos conformes con mecanizar ya directamente estos documentos en el sistema conforme a estas definiciones la deberíamos actualizar y punto ¿vale? yo de momento no lo voy a hacer lo que voy a hacer es cerrarlo y bueno con esto ya damos por terminada la sesión lo dicho por favor si os ha quedado alguna duda nos escribís un comentario nos escribís en el blog os ponéis en contacto con nosotros bueno deciros que yo soy Iker Garmendia trabajo en el departamento de SAP Business One de Oreca IT y para cualquier cuestión pues estoy a vuestra disposición un saludo hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.